Aquí les traigo de la plataforma de Wii el Guitar Hero 5 Está enterita, la caja no está maltratada Está en perfecto estado Aquí viene la guitarra No viene dañada Viene El brazo Los botones funcionan perfectamente Aquí viene el Strap La guitarra Todo le funciona Aquí por dentro viene el disco Aquí está el disco Ahí podemos apreciar que no tiene ningún rayón Está prácticamente nuevo Se abrió para checar su funcionamiento del mismo Y no presentó ninguna falla